La Semilla de la Paz La Polis, qué risa. La guerra ya ha empezado y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro. Cualquier intento de detenerla es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos. Debo llegar a la polis y denunciar a los mentirosos. Afrontar el remolino. La Semilla de la Paz 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 Aquí hay hombres. Muchas. No me ven. No oyen. Vivas y muertas a la vez. Muy extraño. Lo necesitarás. No me alejaré. Estamos estableciendo el primer puesto de comandos y estudiando la ciudad. Hay provisiones escondidas al norte cerca de un gran patio. El resto parece normal. Solo una calle cortada y casas en silencio. Hoy oímos un sonido a lo lejos. Como un ruido o un choque. Ya no hay silencio. Aún me pitan los oídos. La muerte. Temo que siga cerca. Esta será mi última entrada. Ya no hay base. Ya no estamos a salvo aquí. Y vosotros tampoco. Trajimos esto a nuestro mundo. Si oís el sonido, debéis correr y salvaros a vosotros mismos. ¡Vamos! 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 ¿Has visto? El pequeño humano busca a otro humano. No como tú. ¿Una mujer? Sí. Una mujer. Madre. He encontrado esto. No mate sin razón. Estaré cerca. ¡Gracias! 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 Pestas al frente... no los han visto. ¡Ambremos! Creasteis menos vida tu muerte. De estos casi no encuentro. ¡Vamos! 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 Igual que con mi familia. Eso es lo que se llama misiles. Lo recordaré. No, no, no. No, no. No se irá. Si esto no lo escucha nunca nadie, no importa. No hay salida. Se están esperando. Creo que yo también estaré. Dios. 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 No, no, no. Subimos por aquí. ¿Por la escalera? Ya sé la palabra. Sí. Ahí hay una lana. Cuidado. No entiendo que está muerto. Aún está esperando a su madre. Pero no viene. La mía tampoco. Porque vosotros los matasteis a todos. No. 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 No.